Si te soy honesto y te pido perdón Quizás puedas escuchar mi voz Nada pasa si no hay relación No tenerte fue mi perdición Y yo te vi venir Y me diste vida Donde no tenía Solo tú me das amor y paz Y yo te vi venir Que dicha fue la mía Yo no lo merecía Solo tú me das amor y paz Por siempre tuyo Por siempre tuyo Será mi corazón Será mi corazón Será mi corazón Será mi corazón Aunque te falle una y mil veces Aunque la tormenta no se desvanece Aunque no tenga pan No tenga peces Aunque mis bendiciones se desaparecen Aunque las noches frías Ya no tenga de tu amor Y mis ojos nunca más vean la luz del sol Seguiré confiando Seguiré confiando Siempre en ti, señor Siempre en ti, señor Y yo te vi venir Y yo te vi venir Que dicha fue la mía Que dicha fue la mía Yo no lo merecía Solo tú me das amor y paz Que dicha fue la mía Por siempre tuyo Por siempre tuyo Será mi corazón Será mi corazón Por siempre tuyo Por siempre tuyo Será mi corazón Será mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!